Se venía de Nueva York y se me prende para ir a lampiar, es una vaina, mira esto, ahí arriba, acá te va a hacer las palillas, las vainas, ¿qué vamos a hacer? Así se pudo, se pudo para gozar por este laredo, acá tengo un palito, me llevo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pero, como oye, que ya me cansé, basura.